El Ministerio de Salud El Ministerio de Salud El Ministerio de Salud Estos pueden ser falsos o engañosos y llevar a las personas a creer que están accediendo a información verdadera e inducir a errores. Hay noticias falsas de todo tipo, sobre teorías de conspiración, desprestigiando a figuras públicas o personas del común, sobre curas milagrosas para todas las enfermedades y hasta sobre la psicología. Frente a este problema, se ha propuesto la creación de páginas especializadas en verificar hechos para mantener informado al público sobre si una noticia es verdadera, engañosa o falsa. Aquí es donde nace PsychoCheck, una organización dedicada a difundir información verdadera sobre la psicología. En este taller, con la ayuda de PsychoCheck, abordaremos un tema particular de la psicología, el debate entre naturaleza y crianza. Por eso, estamos buscando psicólogos para trabajar en PsychoCheck. Creemos que ustedes tienen lo necesario para trabajar con nosotros. Están invitados a participar en nuestro proceso de selección. Deben inscribirse y pasar todas las pruebas. Entre otras cosas, tendrán que verificar hechos de varias noticias ficticias sobre naturaleza y crianza, adaptadas especialmente para este proceso. Anímate, te esperamos, la psicología te necesita.